Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Y te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabe de mí, sabe de ti Sabe de todos, no intentes huir Santa Cruz llegó a la ciudad Si al abrir la persiana Un color porcelana Refleja el lugar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si contemplas a un niño Recibiendo cariño Si vuelve a nevar Es una señal De que ya llegó la Navidad Si hoy es villancicos a lo lejos Y la gente ríe al caminar Si todas las cosas dan recuerdos Será que ya llegó la Navidad Si al abrir la persiana Un olor a avellanas Refleja el lugar Es una señal De que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad De que ya llegó la Navidad